En su conferencia dominical, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, criticó nuevamente el sistema de seguridad del país, ya que según él, en los últimos 25 años, nadie ha podido detener la ola de violencia que afecta a El Salvador. Una palabra que no ha gustado cuando se ha dicho, pero tenemos que decirla, la amenaza, si no es que estemos en un estado fallido, porque el estado le habría fallado a la gente humilde, al pobre, al del campo, al del suburbio, al del barrio pobre. Las instituciones salvaguardan y funcionan, sí, en la gran ciudad, pero la gente pobre sufre, se le falló. El prelado hizo un llamado a los partidos políticos y sus candidatos para que dejen de lado los ataques personales y brinden claramente propuestas para resolver el tema de la inseguridad que azota al país. Ojalá que el nuevo gobierno, sea del partido que sea, tome en serio esto. Y en vez de una campaña de prestigios, de ataques personales, etc., que den respuesta a esta problemática tan sentida, tan vivida, tan de fondo, que nos digan cómo van a resolver el problema de la violencia. Eso es lo que el pueblo quiere saber. Y ya no aguantan, ya no aguantan, es demasiado. El fin de semana, un joven que estaba por graduarse de la policía fue asesinado en la libertad, mientras que tres hombres fueron acribiados en mexicanos. Monseñor Escobar Alas valoró que los salvadoreños ya no pueden seguir soportando estos altos índices de violencia. Informo para la prensa gráfica.com, Héctor Burgos.